Mira, no tienen frío en la nieve. Y por todo el huerto. Allá, la puerta esa tiene un ahogo. Ahora tienes que romperles el hielo. Si, no, sino la gallina. Mira qué chulo. ¿Dónde está el otro? Ven aquí, Pincho. ¿Qué? ¿Qué quieres? Mira, esos que son pollicos o qué? Esos gallinas enanas. Ah, enanicas. Pues están enanas. Yo creo que a la envidia. ¿Qué? ¿Qué dices? Mira cómo disfrutan aquí las gallinicas en la nieve. Hay tapos para que no les entre frío. No ves el agujero ahí detrás de la puerta. Sí, entran y salen. Y ahí adentro tienen comida. ¿Y problemas con raposos? Hasta ahora no. Toquemos madera. Ese es el problema. Hasta ahora no. El problema de que todos querríamos tener es eso, pero yo tengo pánico a los rabosos. Yo voy todos los días. Yo estoy jubilado. Ya, ya. Y mi vida es... O sea, mi vida. Quiero decir que yo disfruto aquí. Porque es... Me lo paso bien. Y como he tomado tanto humor en este mundo, en los talleres y demás, pues esto es... Para mí esto es todo salud. Esto es... Esto es un premio a la lotería. Pues sí, sí. Así es. Mira qué guay las gallinicas aquí. Las hechas dos hojas de berza. Mira la... Pues no, allá los pimitos. Por aquí berzas han tenido. Las olivas que desheché de... De las... De el... De la selección. Sí. Pues están por ahí también. También... Cosa más bonita de gallinas. Ya lo hay... Se ha tapado la berza. Mira. Mira que la ha patacoja. Sí. Que la coge. Mira, aquí tienes la berza, la piña. Sí, sí. Que... Que está ahí tapado de la nieve. Aquí el bebederico automático. Que sale al lado. Aún hay otro por allá. Más. Y... Y así vamos. ¡Hala! Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita despumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corazón. La gallina turuleca. La gallina turuleca. Es un caso sin cumple. La gallina turuleca. Es un caso sin cumple. La gallina turuleca. Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca. Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita. Déjala que ponga bien. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita despumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corazón. La gallina turuleca. Es un caso sin cumple. La gallina turuleca. La gallina turuleca. Está loca de verdad. La gallina turuleca. Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca. Ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca. Ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita. Déjala que ponga bien. ¡Sí!